Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Fátima Rey. Quiero agradecer a todos ustedes que están sumándose a este canal, al suscribirse, dando likes a los videos, dejando sus comentarios positivos. Me encanta que les guste. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad les traigo un hermoso adorno navideño, muñeco de nieve de botella. Es muy fácil y económica. Si quieren saber cómo lo hice, vamos a ver este video. Utilizo esta botella de vidrio para realizar el muñeco de nieve. Mide 36.5 centímetros de contorno y de altura 34 centímetros, el cual forraré el cuerpo con tela micropolar blanca, aumentando más centímetros largo y ancho de la botella, para agregar un poco de relleno, siendo 42 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Adelante cosiendo la altura. Ahora, en este lado, comienzo a coser a punto candelillado. Una vez hecho esto, utilizo esta circunferencia de 10 centímetros de diámetro, que es la base, para unir con el cuerpo del muñeco de nieve. Coloco de esta manera para coserlo alrededor. Ya cosí formándose una bolsita para forrar la botella. Estoy utilizando la misma tela micropolar blanca. Luego agrego el relleno alrededor. Empiezo a rellenar desde abajo, hasta obtener el diámetro que uno desea. Ya después, hacia arriba. A mí me gusta que esté gordito mi muñeco de nieve. Si gustas, puedes seguir agregando más relleno, para que se vea más gordito, ya que la tela estira. Bueno, es de acuerdo a sus gustos. Me sobra tela en la parte superior. Entonces doblo de esta manera. Coso a punto candelillado o envolvente. Es económico porque con la botella te ahorras mucho más el relleno del cuerpo. Después empiezo a fruncir sujetando la tela. Para cubrir la costura, utilizo una tira de tela micropolar blanca de 10 centímetros de ancho. Y el largo es de acuerdo a la botella que van a trabajar. Estará pegada en la parte de adelante del muñeco de nieve. En la descripción del video encontrarás los materiales y los moldes con sus medidas. Listo. Ahora sigo con la cabeza del muñeco de nieve. Cosí este contorno. Utilicé la misma tela micropolar blanca. Luego distribuyo el relleno al interior de la cabeza. Ya estoy terminando de colocar el relleno. Dejo un pequeño espacio en el interior para que entre en el pico de la botella. Luego coso uniendo el cuerpo con la cabeza. Ahora haré las partes del rostro. Comienzo con la nariz del muñeco de nieve. Doblo para coserlo. Utilizo tela micropolar anaranjado. Una vez hecho esto, volteo para colocar el relleno. Para tapar este espacio, hice este círculo de la misma tela. Listo. Estoy colocando alfileres en el rostro. Para señalar dónde estarán ubicados los ojos y nariz. Luego ya empiezo a pegarlos. Por cierto, estoy utilizando pequitas para los ojos. Después trazo la boca y las cejas con pintura de tela color negro. Poco a poco estamos formando el muñeco de nieve. Será un hermoso decorativo para esta navidad. Me encanta. Y en los cachetes, coloco un poco de maquillaje para darle un poco de colorcito al rostro. Para que la tela micropolar blanco no se ensucie mientras que avanzamos, te menciono un tip que yo utilizo. Paso cinta adhesiva transparente sobre la tela, quitando así los residuos de pelusa, cabello u otros que tuvieras en tu mesa de trabajo. Como ven, es fácil y al toque. Para formar los guantes, utilicé este molde. Este es de un lado y en el otro, volteo cuando voy a transferir a la tela plush rojo. De la misma manera haré en los brazos. Ya cosí, ahora coloco el relleno en su interior. Aquí ya adelanté con un guante. También coloco el relleno en los brazos. Utilicé tela micropolar blanca. Quedando de esta manera. Luego coso a punto candelillado, uniendo a ambos. Este mismo procedimiento haré con el otro brazo. Una vez hecho esto, coloco greca dorada en los puños y a la vez cubre la costura y dará una bonita decoración. Este mismo procedimiento haré con el otro brazo. Ahora pego los brazos en el cuerpo del muñeco de nieve. Presiono un poco para unirlos en el cuerpo. También refuerzo cosiendo en la parte de atrás a ambos brazos. Sigo con el sombrero. Utilicé este molde que es el borde o ala. Ya transferí dos piezas de tela plush de color verde. Colocando la tela derecho con derecho. Y encima coloqué el laminado porque la tela es delgada y queda firme. Luego coso alrededor. Quedando de esta manera. Ahora con la misma tela en la parte superior del sombrero mido 37 centímetros de diámetro y 17 centímetros de altura. Adelanté cosiendo la altura. Luego uno de esta manera. Me ayudo con alfileres. Colocando alrededor. Luego coso alrededor. Así nos queda. En la tapa o corona del sombrero utilizo dos piezas de tela plush del mismo color. Y un laminado. Luego coso. Ya cosí. Nos está quedando muy bien el sombrero. Ahora utilizo esta tira de tela plush roja de 3 centímetros de ancho. Pego con silicón este contorno para que se vea mucho más bonito. Combinando colores. Decorando así nuestro sombrero de muñeco de nieve. Después coloco relleno en su interior. Para darle forma de sombrero. Y esté firme al momento de colocarlo en la cabeza del muñeco de nieve. También haré un bastón de caramelo. Para seguir decorando el bonito muñeco de nieve. Avancé colocando el relleno en su interior. Ahora coso para cerrar el agujero. Luego doy vueltas con una tira de tela plush roja alrededor del bastón de esta manera. Yo estoy pegando de esta forma mi bastón de caramelo. Si gustas no lo pegues. Déjalo así como estaba. Ahora llegó el momento de colocar los accesorios que tendrá nuestro muñeco de nieve. Comienzo con los botones. Estoy utilizando tres copitos de nieve. Sigo con el sombrero. Pegando encima de su cabeza. No olvidemos su chalina. Lo complemento con un muñequito de nieve al costado. Amigos, nos está quedando súper lindo el muñeco de nieve. Con sus accesorios navideños. Dándole una bonita combinación de colores y elegancia. Como ven es fácil de hacer y económica. Me encanta. En la base coloco cartón en forma circular de 17 centímetros de diámetro. Pinto con pintura acrílica blanco. En ambos lados y en los costados. Para que quede un mejor acabado. Luego dejo secar. Cuando seque, recorto la medida de 9 centímetros de ancho de la tela micropolar blanca. Ahora empiezo a coser en el centro a punto del van de un hilo. Y el largo es de acuerdo a su base. Después voy a encarujar toda la tira. Para pegar en la base del cartón. Una vez hecho esto, coloco debajo del muñeco de nieve. Y así, amigos, nos quedó precioso el muñeco de nieve. Me encanta. Será un hermoso decorativo para nuestras casas. Como ven, es fácil de hacer y sobre todo económico. Nadie se daría cuenta que está basada de botella. Además, las telas que utilizamos le da un toque alegre, elegante. Espero que lo hagan. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video al canal. Comenta que te apareció. Y comparte el video con tus amigos. ¡Nos vemos!